Y después de la victoria de la Selección Colombia, los hinchas se tomaron zona de juego de Unicentro Cali. ¿Contentos? Totalmente contentos con ese primer resultado positivo para nuestra Selección, carajo. ¿Nombres? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Mucho gusto, Juan Carlos, acompañado de mi tío Alberto. ¿Y? Julián Acosta. Bueno, ¿el balance que le deja este partido? ¿Tranquilidad para enfrentar a Acosta de Marfil? Más que tranquilidad, motivado. Confianza. Y confianza, sí señor. O sea, más que todo eso, yo creo que es un buen resultado en ese primer partido. No solamente fuimos un buen juego, sino un acompañamiento entre todos que yo creo que va a estar muy bien asegurado para más adelante otros resultados para nuestro equipo, nuestra Selección. Un equipo firme, ¿eh? Si usted fuera Peckerman, ¿dejaría la misma titular para enfrentar a Acosta de Marfil? Bueno, sin duda alguna, claro, los jugadores mostraron un gran fútbol, le demostraron al país que saben jugar lo que hacen y yo creo que Peckerman demostró, le demostró al país hoy. Los jugadores que tienen no solamente detalle internacional, como Teo, sin duda alguna, pues vemos que Colombia supo enfrentar, supo asumir esa lectura futbolística que le planteó Grecia, pero que sin duda alguna miramos un nivel futbolístico mucho más alto que Grecia. Y además de eso, méritos a la hinchada colombiana en Brasil. Ese estadio repleto de colombianos, totalmente amarillo. Eso hay que aplaudir. Parecía el metropolitano, ¿cierto? Parecíamos local en Colombia. De la defensa de Colombia, donde Mario Alberto Yepes se fajó hoy, se lució, ¿usted haría algún cambio ante un Costa de Marfil? Oiga, es muy difícil decir eso ahorita, porque todos los jugadores yo creo que dieron todo y para cualquier jugadora sentarlo después de ese partido sería muy complicado. Yo creo que hay que darle continuidad a ese equipo, hay que trabajar, hay que ver obviamente el resultado, el marcador que quede con el equipo de Costa de Marfil, pero sí, yo creo que puede seguir el mismo equipo. En los delanteros, un solo gol de Teófilo, ¿se sintió la ausencia de Falcao o se fue contento usted con el 3-0? Así no sea de Falcao, porque no está obviamente. Bien, no, sin duda alguna muy contento, pero yo creo que la hinchada colombiana sentimos esa ausencia de Falcao, sin duda alguna hizo mucha falta. Yo creo que hubiéramos podido convertir muchos más goles y bueno, esperamos que en el próximo partido tengamos los mismos resultados. Estos hinchas mantendrán el mismo 11 de Peckerman ante un Costa de Marfil, están motivados, la motivación yo los veo emocionados. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Colombia gana 2-0 a Costa de Marfil. Uy, se adelantó el marcador, ¿cuánto queda de partido? Con este resultado de hoy yo digo que repetimos, otro 3-0. Yo diría 3-1. Positivos, muy positivos, ojalá así sea. Y aquí usted venga a vivir en Unicentro Cali, en la zona de juego, porque es donde mejor vivimos el fútbol.